La ciudad del 8, así se conoce a un grupo de delincuentes que tiene azotados habitantes de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá. Son ocho integrantes de esta estructura que se visten igual para intentar despistar a las autoridades. Los han detenido ocho veces y ocho veces han quedado libres. La congestión vehicular de Ciudad Bolívar se ha convertido en la ruta de escape de esta banda. Obsérvelos, todos visten igual. Sus víctimas son ellos, ciudadanos a la orilla de la carretera, a veces distraídos. Oportunidad que no desaprovechan los delincuentes para robarles el celular y escabullirse. Los cuales hurtaban en diferentes modalidades, en los paraderos de servicio público. Son ocho integrantes vestidos igual y no por casualidad. Es la nueva estrategia para confundir a las víctimas y a quienes vigilan las cámaras de seguridad. No trabajan solos, siempre están en manada. Al momento de hurtar las pertenencias se iban pasando uno a otro, para cuando llegara la autoridad pudiera evadir dichos controles. 85% de los capturados en Bogotá quedan en libertad a las pocas horas por falta de pruebas o denuncias. Y esta banda no es la excepción. Ocho veces han estado tras las rejas de la estación de la policía. Necesitamos que en verdad se judicialicen, que los entes de control estén al tanto de todo lo que está pasando en temas de ley. Que judicialicen a los ladrones día a día, que son los que están generando, que aumente la tasa de inseguridad en Ciudad Bolívar. Hacen parte de las 835 capturas efectuadas en Ciudad Bolívar este año. Las autoridades señalan que 8 de cada 10 capturados logran hacerle el quite a una sanción ejemplar.